¡Ah, estoy bien! Déjame ver. ¡Abre esa puerta! No lo va a lograr, tenemos que dejarlo. ¡Abre esa puerta, Chloe! ¡Para que nos maten a todos! Muy bien, amigo, vamos. ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Cubriré! Bueno, tenemos que salir de aquí, ¡vamos! ¡Elena, bloquea la puerta! ¡Listo! ¡Vamos! Nate, no podemos hacer esto. ¡Ya vamos! ¡Toma esto, imbécil! Creo que está despejado. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Vamos, Jake! ¡Vamos, Jake! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, Jake! ¡Vas a estar bien, Jeff! ¡Vas a estar bien! ¡Quédate conmigo! ¡Dios santo! ¡Vamos, por aquí! ¡Abre la puerta! ¡Cuidado! ¡Elena! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡No, sal de ahí! ¡No puede ser en serio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subamos las detras! ¡Vamos! ¡Todo este esfuerzo crees que te conozco de siempre, ¿no? ¡Mierda! Está bien, podemos hacerlo. ¡Él no! ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¡No tenemos elección! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Lo intentaste? Pero se acabó. ¡Él no puede continuar! ¡No podemos dejarlo morir aquí! ¡Ya está medio muerto y así terminaremos nosotros y no nos vamos! ¡Pues vete! ¡Sí! ¡Nadie va a detenerte! ¡Chloe! Intentaba mantenerte con vida, idiota. ¿Chloe? ¿Qué pasa aquí? Lo siento. Suélten las armas. Suéltenlas ya. Sácala de aquí. Está herida. Llévala al tren. Increíble. No puedes con tu genio, ¿verdad? Supongo que estamos a mano. No del todo. Así que... Este hombrecito es Drake. Cargaste con ese tipo desde el templo. ¡Qué pena! ¡No! Ahora, dime, ¿qué encontraron en el templo? La respuesta que estás buscando. ¿Sí? Sé dónde está la piedra, pero no podrás encontrarla sin mí. Así que... Deja que se marche y te llevaré directo a ella. Ah... Mi sombra. Usted es la periodista que me ha estado siguiendo al rastro. Será mejor que arrece de que él no bromea. ¡Regístralo! ¡Vamos! Esto es genial, amigo. Ven. Parece que ya no tiene nada con lo que negociar, señor Drake. ¡Regresen a la base! Prepárense para salir. Tú, ven conmigo. Tú. Ocúpate de ellos. No hay problema. ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que ser su enemigo, linda. Eso es todo, ¿eh? ¿Solo vas a asesinarmos a sangre fría? Eso parece, ¿cierto? ¡Arriba! ¡Dije que te levante! ¡Corre! ¡Corre! ¡Deténlos! ¡Están por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Hijos de perra! ¡No llegarán lejos! ¿Estás bien? Sí. ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! Están demasiado felices, Nate. ¡Elena, no pares! ¡Mierda! 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 ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Deprisa! ¡Por aquí arriba! ¡Nerdy! ¡Elena, vamos! ¡Tienes que saltar! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Agáchate! ¿Estás bien? Sí, como nunca. ¿Tú? Voy a sobrevivir. Muy bien. Creo que los perdimos. Nunca debí meterte en este lío. No lo hiciste. Me metí yo sola. No. Es decir, ya sabes. Lo demás. Sabíamos lo que había en juego. Bien, ¿y qué hacemos ahora? Voy a ir tras ella. Por supuesto, típico. Ve tras ella. Flynn dijo algo acerca de un tren. La habrán llevado a este patio ferroviario. Aquí. Habría que ir por ahí, pasando esa torre de agua. Nate nos apuntó con un arma. No sé. También estaba por apretar el gatillo. Pero se le adelantaron. Es complicado. Apuesto que sí. Flynn sabía que estaba conmigo. Si la Sarvich descubre que los traicionó, ya sabes lo que hará con ella. Sí. He visto sus trabajos. Entonces sabes que no tengo elección. Honor entre ladrones, ¿eh? Podría decirse. Espero que sepas lo que haces. No tengo la menor idea. Ah, es bueno saber que algunas cosas nunca cambian. Bien, vamos. ¿Qué? Oh, no, 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 no. Tú no vienes conmigo. Nate. No hables. ¿Sí? Hay que tomar un tren. No hables. Ah. ¡Suscríbete al canal!